Pregúntale a tu alma, pa' ver qué dice de mí Pregúntale a tu alma, pa' ver qué dice de ti Pregúntale a tu alma, pa' ver qué dice de ti Pregúntale a tu alma, pa' ver qué dice de ti Si estamos lejos en la realidad, pues es por coincidencia Pregúntale a la noche si ahora sea feliz contigo Al ver que tú no me muerdo, no me muerdo contigo Pregúntale ese viento que se entrena con el hecho Si el amor que te detendré, no fue por el verdadero Y si pregunta si te amo, que hago que te amo Si pregunta si te salgo, que hago que te salgo Pues que no te haces cuenta, que por fin te estás muriendo Pues que no te haces cuenta, que también estás sufriendo Y si pregunta si soy solo, claro que soy solo Y si pregunta si te pienso, claro que pienso Porque no te haces cuenta, que no te haces cuenta, que a mi lado te haces Que me beses, que me beses Y pregúntame ese tiempo, tan cansado pa' olvidarte Que yo te diré que no, porque te amo demasiado Y si pregunta si te amo, claro que te amo Si pregunta si te salgo, claro que te salgo Pues que no te haces cuenta, que por fin te estás muriendo Pues que no te haces cuenta, que también estás sufriendo Porque no te haces cuenta, que no te haces cuenta, que a mi Preguntan a tu risa si lloras por mí Preguntan a tu diario si ríe por ti Preguntan a tu ciencia si al pasar por tu silencio Si te cuento, sabrá en el sal ¿Qué sale de tu ciencia? Preguntan a tu diario si un poste no hay su historia O si hago pecado, le regalo mi memoria Pregúntame a ti, lo que llora en tu corazón Si me rompo y enra tu alma Cuando escucha mi canción Y siempre voy a decir eso Claro que nada, o siempre voy a decir que es sano Claro que es sano, porque no te haces cuenta Aquí por mí te estás muriendo Porque no te haces cuenta, que también te estás sufriendo Y siempre voy a decir eso Claro que es eso, siempre voy a decir eso Claro que pienso, porque no lo más no te haces bravo Y te haces cuenta, que también te haces Y te haces cuenta, que también te haces Y siempre voy a decir eso Claro que nada, o siempre voy a decir que es sano Claro que es sano, porque no te haces cuenta Aquí por mí te estás muriendo No, no te haces cuenta Y siempre voy a decir eso Claro que es lo que estamos viviendo Claro que está sufriendo No hay nada, no hay nada ¡Gracias!